Lo que más le motiva todos los días, no lo que dicen otros, porque a veces copiamos lo que dicen otros, no, lo que de verdad a mí me motiva. Yo soy K'iche, por eso quiero decir una frase, ahora que espero que ustedes lo aprendan muy bien. Mi gran deseo para ustedes es plenitud de vida, y eso es distinto, vivir bien que vivir plenamente. Y yo de antemano a los jóvenes les hago una pregunta, ¿qué es lo que más les motiva? A mí me motivan muchas cosas, me motivan en primer lugar las enseñanzas de mis papás, la memoria de ellos, me motiva a las víctimas, muchas veces las víctimas de abuso, de violencia, las víctimas de crímenes muy altos, como crímenes contra la humanidad, las víctimas a mí me motivan, porque nunca perdieron la fe, no perdieron la paciencia. Es lo que más les motiva todos los días, no lo que dicen otros, porque a veces copiamos lo que dicen otros, no, lo que de verdad a mí me motiva. Y me convertí en parte de la lucha de los defensores de derechos humanos en América Latina. Y alzamos la voz, rompimos el silencio, dimos un mensaje para que el mundo sepa que nosotros amamos la madre tierra y sentimos la tierra como nuestra madre. Y entonces, pues gracias a toda esa lucha se dio el premio Nobel, y por eso este premio Nobel es un premio Nobel que representa la memoria histórica de los pueblos indígenas, que representa a las mujeres, y eso soy yo. Entonces, para que busquen la respuesta, no siempre tenemos que tener la respuesta.